Vate con la cucharita Son canciones que ya se impusieron Son canciones que a los chicos les encanta cantar y disfrutar de sus shows en vivo Lo dijimos en el comienzo del programa porque estamos regalando dos entradas para el show del día sábado en donde, en el espacio Quality Estamos hablando de Canticuénticos y ya está con nosotros para hablar nada más y nada menos que Gonzalo Carmele Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Hola Gonzalo ¿Qué te haces? ¿Cómo andan? Pero muy bien Qué bueno, bien, muy bien por acá también Se han transformado en uno de los números más codiciados acá en Córdoba, te digo porque sé que esto también sucede en gran parte del país pero vienen en ascenso los Canticuénticos y hoy por hoy abarcan un grupo de chicos realmente muy pero muy grandes, ¿no? En todo sentido que saben apreciar de la música, de lo simple de todo lo que proponen Canticuénticos Qué bueno, bueno, muchas gracias por tus palabras la verdad que Córdoba es una de las ciudades que más cálidamente nos recibe porque bueno, siempre que vamos a tocar allá y bueno, esta vez que estamos en el Quality es muy lindo, bueno, la presencia del público van un montón de gente la verdad que lo pasamos re lindo porque bueno, como te decía, es un público muy afectuoso que canta las canciones ahora venimos también con un nuevo cuarteto que forma parte del disco más nuevito nuestro que se llama, para saber qué decirte, el disco y el cuarteto se llama El Pulpo Cocinero y justamente lo estrenamos en Córdoba la última vez que tuvimos el año pasado así que bueno, tenemos una conexión muy especial y muy linda con todo el público cordobés Este es un ensamble nuevo, podríamos decir con El Pulpo Cocinero Y sí, es la primera vez es nuestra primera experiencia con El Cuarteto y bueno, estamos muy contentos porque es una canción que bueno que tiene mucho ritmo que tuvo la aprobación cordobesa así que ya eso para nosotros es un montón Tal cual Qué bien Y está bueno esto que no sea necesariamente la presencia de ustedes qué sé yo, en una fecha tipo Día del Niño vacaciones de Julio No, no, que vienen ahora justamente en un mes que no tiene necesidad de estar identificado con algo que tenga que ver con la infancia Y bueno, pero siempre está la idea la buena onda de poder compartir Exacto Y especialmente como te decía con el público allá en Córdoba que bueno, siempre va en gran número siempre nos hace sentir tanto cariño y bueno, seguro esta no va a ser la excepción Claro, está en Juana Así que bueno No hay excusa pero siempre tenemos la oportunidad de reencontrar Exacto Contanos, porque mucha gente los escucha están siempre sonando en algún lado con sus videos y demás pero mucha gente dice bueno, ¿cómo está formado Los Canticuénticos? ¿Son entre ellos amigos? ¿Son familiares? ¿Quiénes son? Y mirá, después de todos estos años seguimos siendo amigos en lo que no es poco Obvio No, no, en chiste pero ya estamos cumpliendo 15 años el proyecto y la verdad que bueno nos pone a nosotros muy contentos todo esto que nos pasa de poder seguir produciendo música poder seguir componiendo grabando juntos haciendo giras y por suerte siempre creciendo ¿no es cierto? Porque bueno, este año bueno, ya tenemos nuestro sexto disco que salió a fines del año pasado que como te decía se llama Para Saber Que Te Quiero y bueno este año llegamos por primera vez a Europa en enero estuvimos haciendo una gira por España ahora dentro de poquito bueno después de visitar Córdoba nos vamos a México vamos a estar este año también en Colombia bueno como todos los años en Uruguay ya hace casi 6 años que vamos todos los años a Uruguay también así que bueno re lindo como el proyecto viene creciendo visitando muchísimas muchísimas ciudades del interior de nuestro país que es maravilloso bueno nosotros somos de Santa Fe ¿no? y también bueno pudiendo llegar a nuevos destinos que son ¿no? más lejitos y la verdad que no para de sorprendernos abriendo fronteras porque tenemos gente de distintos lugares del mundo que bueno que también nos hacen llegar todo esto ¿no? que les pasa con nuestra música decías este grupo de amigos que comenzó hace 15 años con los canticuentos que han tenido un objetivo común que es el de entretener y de darle a los más chicos algo distinto porque me parece que el dato es que ustedes ofrecen algo distinto a lo común que se ve en espectáculos para chicos a la hora de componer ¿qué cosas se ponen en juego? ¿qué cosas son las que ustedes dicen bueno tenemos que apuntar a esto? pensando siempre en la cabeza de un niño ¿no? claro sí para nosotros siempre ese norte estuvo muy claro desde los inicios del grupo ¿no? bueno que la idea es hacer un aporte al cancionero popular infantil que sea sobre ritmos folclóricos argentinos y también latinoamericanos porque bueno se van a encontrar también además de música argentina en nuestro repertorio también mucha música latinoamericana tratada con el mayor de los respetos pero bueno siempre con esta idea ¿no? de descubrir de aprender de disfrutar y de poder compartir ¿no? estas músicas que tanto nos gustan y que bueno que esta música que componemos que son todas canciones originales que conforman nuestro repertorio canciones compuestas por nosotros que bueno que puedan hablarle a niños y a niñas y también a las familias porque es música para personas de todas las edades ¿no? nos enfocamos en los chicos y las chicas ¿no? pero es música que en realidad está pensada para todas las edades y que bueno que esta música pueda transmitir ¿no es cierto? el juego el baile también puede hablar de situaciones que son un poquito más comprometidas o más difíciles de abordar todas esas cosas y esas temáticas van apareciendo en Canticuénticos junto con historias por ejemplo que tienen que ver con el lugar donde habitamos ¿no? que por ahí una historia como el Mamboretá con bichitos con nombre en guaraní que son todos característicos de nuestra zona del litoral están en Canticuénticos o podemos hacer también de alguna manera un recorrido por los paisajes ¿no? de nuestro hermoso país a través de cada uno de los ritmos todas esas cosas se las van a ir encontrando a través de nuestra producción de nuestra música de nuestros videos también así que bueno por ahí viene un poquito la idea del grupo que siempre bueno es sobre esta idea de poder hacer un aporte al cancionismo popular infantil así humildemente pero bueno siempre tratando de darle ponerle toda la responsabilidad y el mayor de los cuidados a cómo vamos a transmitir este mensaje y cómo vamos a hacer esto que queremos decir que queremos hacer y que queremos poner en la música ¿el monstruo de la laguna fue el gran éxito? ¿el primer gran éxito? sí y la verdad que sí nos abrió muchísimos caminos es una canción que tiene un algo que es difícil de describir ¿no? pero que bueno que le gusta a mucha gente que a nosotros también nos gusta que es la canción que yo más toqué en mi vida ya les digo porque no hay canción que haya tocado más veces que el monstruo pero es que aparte no te podés ir de un show no se puede no pero los linchan claro no, no puede no, no, no totalmente pero vos sabés que es re loco lo que pasa porque el público se va renovando ¿no es cierto? eso es algo muy lindo que pasa siempre tenemos gente nueva en nuestros shows y es está buenísimo y eso hace que la música también se renueve ¿no? porque es es lo que pasa ahí en el espectáculo que es muy lindo ¿no? y te carga de mucha energía y a pesar de ser la canción que yo más toqué en mi vida porque literal siempre es nueva siempre se disfruta ¿no? porque siempre tiene esa cuota extra de lo que pasa en ese momento que es tan especial es tan maravilloso la gente espera ¿no? esa canción tan particular que ya bueno ya cumplió más de 10 años ¿no? ya está como en quinto grado como mi hija más grande el monstruo ¿sabés lo maravilloso de ver los shows de ustedes? ¿cómo se involucran los chicos? ¿cómo bailan? vos los ves a esos peininos de dos años que apenas están parados o han comenzado a caminar y que se mueven con una tan desinhibidos que eso es genial ¿no? que el teatro genere esto que alguien que esté en el escenario contagie esa alegría y desinhibirse ¿y qué importa? ¿cómo te movés? lo importante es moverse eso generan ustedes tal cual bueno la invitación siempre es a compartir un momento de baile de canto el público para nosotros es como la parte más importante ¿no? en cada una de nuestras funciones porque bueno nuestra atención se centra ahí en lo que nos devuelve ¿no? la sala la gente y en poder compartir ese momento que es tan especial y bueno es como re lindo ¿no? porque sentir ese enganche ¿no? está buenísimo y bueno más en esta música que siempre es una invitación al baile a compartir también a pensar a la reflexión a poder habilitar ¿no? la pregunta habilitar la expresión ¿no? y bueno está totalmente relacionado con eso me dijiste que vos tenés hijos y todo el resto del grupo también tienen chicos porque me parece que esto es clave ¿no? a la hora de nutrirse sí ahora ya somos todos y todas madres y padres porque bueno Nahuel que era el que estaba ahí todavía que no había dado el paso este bueno está con su bebé Nehuen que tiene está cumpliendo ya creo que seis meses cinco o seis meses este es el chiquito el más chiquitito sí el más chiquitito yo tengo dos hijas que ya están más grandes de once diez y ocho perdón claro este y bueno ya así todos los cantis y las cantis por eso ya ahora tienen quien los evalúe los evalúan muy de cerca ahora ¿no? porque ellos son los primeros en testear esa canción que está a punto de salir y ustedes verán este si ellos aprueban o no es genial eso pero lo que vos sabés que es muy loco lo que decís porque nos pasa algo parecido a lo que nos pasa con el público ¿no? en el sentido en el sentido de que los y las involucramos mucho a nuestros hijos a nuestras hijas en mi caso ¿no? porque bueno participan en conocer la canción por primera vez muchas veces cantan ¿no? o participan en la grabación también acá en mi casa bueno yo ahora estoy justo acá en mi estudio y desde acá puedo compartir música con ellas también y las grabo y bueno son mis hijas aparecen en todas las canciones nuevas ya hace como cuatro discos desde el disco porque aparecen las voces de mis hijas así que bueno eso también es algo muy lindo para poder compartir y ya empezamos a palpar como va a ir el ida y vuelta ¿no? de cada canción bueno estaremos el sábado ahí en el espacio quality para disfrutar con ustedes de un muy buen show cantar, bailar divertirnos un rato ¿qué horario es? ¿cuál es el horario? ¿Consa? me parece que es a las 5 de la tarde a ver ahí dice sábado 6 de abril pero es a las creo que estoy casi seguro que es a las 5 de la tarde pero igual más fácil mirá y para no errarle se fijan en www.canticuenticos.com.ar ahí les aparece toda nuestra agenda y ahí está la data oficial posta, posta está también el link para las entradas que me parece que quedan algunas todavía para quien no la tenga y quiera ir este sábado y bueno ahí nos estaremos viendo y compartiendo con el público cordón y si no que se comuniquen hoy con nosotros porque tenemos dos entradas de dobles para regalar el espectáculo de ustedes bueno por supuesto que sí la verdad gratísimo hablar contigo un abrazo muchas gracias a ustedes un abrazo grande como siempre los amigos de Canticuentos cada vez que vienen a Córdoba tienen un ratito para nosotros